hola amigos qué tal cómo están pues una disculpa y tuve un problema con él con el audio no se grabó así que no va a coincidir la voz con el vídeo pero voy a tratar de irles explicando un poquito no quería dejar de subir este vídeo porque hubo algo que me gustó o bueno no me gustó fue que la planta dejó de crecer un poquito ahorita con las con las lluvias bajamos temperatura de a 14 grados aquí en tabasco y estuvieron lluvias muy constantes entonces la maceta me ayudó mucho pero lo que no me ayudó fue el sustrato tenía un sustrato muy drenante me aguanto bien las lluvias pero lo que no lo que no me ayudó fue que la parte de abajo no no secó secaba bien por la parte de arriba pero la parte de abajo al ser muy alta la parte de abajo no me terminaba de de secar y ahorita van a ver qué fue lo que me provocó estas estas macetas me encantan porque casi no se lastiman casi no se lastiman las raíces únicamente se quitan unos tornillos y la maceta se se sale muy muy fácil entonces aquí aquí estoy mostrando que en la maceta en la primer maceta se alcanzan a ver algunas raíces pero esas raíces que salieron ahí que trataron de pasarse a la siguiente maceta se empezaron a podrir porque era donde no no este secaba bien el sustrato ahí en esa segunda maceta lo que hice ahí fue empatar una maceta una maceta creo que es de 11 litros esa que estoy mostrando ahí creo que es de 6 y ese sustrato que estoy mostrando era el que permanecía mucho tiempo húmedo entonces si drenaba bien pero como las lluvias eran muy constantes permanecía húmedo y hacía que se pudrieran las raíces secundarias y evitaba que siguiera avanzando la raíz a la parte de abajo aquí como pueden ver en el fondo le puse unicel o teclopor no sé cómo lo como lo conozcan ustedes para ayudar un poquito al drenaje y sobre todo que no pese la maceta porque como la tengo en un en el techo pues no le puedo meter mucha mucho peso esas esas raíces y ya son las que se empezaban a podrir en la punta y evitaba que siguieran creciendo entonces ahí donde se alimenta la se alimenta la planta pues se podría se estaban pudriendo y no se y no se alimentaba pues ahorita miren voy a quitar esta esta maceta es muy fácil nada más se le quitan los tornillos y en esa ahí estoy mostrando un sustrato seco suelto y el único sustrato que me dio problemas fue el de la parte de abajo ese sustrato estaba muy muy bien a pesar de las lluvias secaba secaba bien secaba rápido pero pues al final de cuentas el resultado fue positivo si hubiera tenido un sustrato un poquito más drenante tal vez con un poquito más de perlita me hubiera ayudado más pero ahí se puede apreciar que las raíces si están si están alargadas se alcanzaron a alargarse unas esa no recuerdo si sea de semilla o es esqueje pero la si se nota el abultamiento como si fuera semilla pero igual puede ser debido a la a la maceta entonces miren ahí tiene raíces secundarias pocas pero si tiene como para para haber tenido lluvias muy constantes y días nublados y frío está muy saludable está muy saludable y y se estaba empezando a desarrollar la planta porque tenía raíces blancas raíces de donde se estaba alimentando la planta entonces en la parte de arriba me estaba dando un buen resultado pero si no le hubiera yo puesto la la maceta de abajo de todos modos me hubiera frenado el el crecimiento porque se iban a salir las las raíces por el agujero de drenaje y eso me iba a provocar que pues de todos modos no siguiera creciendo la la raíz hacia abajo entonces ahí ahí ahorita en estos momentos me encuentro lavando la las raíces siempre cuando ustedes vayan a hacer un trasplante aunque sea únicamente el cambio de maceta de preferencia laven las raíces la ven las con con suficiente agua para que se vean así se vean blancas ya le retiren lo lo mayor posible de tierra para que puedan observar libremente que no tenga algún corte que no tenga podredumbre porque si llegan a encontrar algo de podredumbre pues de una vez sanitizar la o sanearla o realizar alguna poda y dejarla secar en este caso yo no la voy a dejar secar porque únicamente le quiero cambiar el sustrato le voy a poner un sustrato un poquito más más drenante que tiene aproximadamente un 60 por ciento de perlita y le voy a poner en el fondo unicel le voy a poner unicel voy a ocupar esa esa primer maceta esa maceta que estoy mostrando para usarla como fondo y la de 11 litros la voy a ocupar como como maceta de cultivo para que voy a dejar esa maceta la grande en el fondo primero para que me ayude un poco a sostenerla porque como la planta está alta y la raíz la perdón la maceta es delgada y también alargada esto me provoca que con cualquier viento con con cualquier aire se me se me caiga entonces voy a voy a ocupar esa maceta bueno pues ojalá y les haya gustado el vídeo la disculpa y por el error de audio pero tendría que mostrarles aquí lo que me pasó con esta maceta si es bueno utilizar macetas grandes me gusta mucho porque la planta crece pero tienes que tener un muy muy buen sustrato un sustrato drenante y más en temporada de lluvias saludos